Mi nombre es Lina Martínez. Yo inicié esta empresa por necesidades económicas. No me importaba en lo más mínimo. Me dedicaba a trabajar en un banco y después de estar 14 años ahí ya era producto terminado para otras empresas. Sin embargo, conseguí un trabajo en una gasera y en esa gasera no tenía un ambiente laboral bonito. Y fue como empecé a buscar, más bien como empecé a aceptar estar en Herbalife. ¿Verdad? Esta foto que ven ustedes ahí es cuando mi hijo, el mayor, cumplió tres años de edad. Y quiero que sepas que mi primer contacto con el negocio fue en 1994. Yo estaba buscando una oportunidad para tener un ingreso extra y fui a una reunión de un anuncio en el periódico y llegué. Yo soy de la ciudad de Toluca. Llegué aquí en Toluca. Hay una colonia que se llama La Moderna, creo, si no mal recuerdo. Y llegué a esa presentación de negocios que yo no sabía que era presentación de negocios. Yo estaba buscando un ingreso extra aparte de mi trabajo en el banco y ese anuncio decía que podía tener ingresos extras. Eso fue en 1994, no sé en qué mes, más o menos agosto, creo. Entonces, llegué a esa reunión. Había unas sillas de plástico, unas mesas de plástico, una construcción en obra negra en esa casa. Y una señora se paró enfrente de nosotros, me dieron un tecito y esa señora dijo, mi nombre es Raquel Cortés. ¿Alguien la conoce? ¿A Raquel Cortés? Pues esa señora dijo, hola Leti. Esa señora dijo, mi nombre es Raquel Cortés y les voy a presentar la oportunidad de una empresa con la que nos vamos a ser millonarios. Yo me ofendí muchísimo, me levanté de esas reuniones, salí, no quise escuchar. Yo era una persona de 35 años de edad, pero muy escéptica. Bueno, en ese entonces tenía como 28 años. Era muy escéptica. Yo creía que todo lo que había que saber en el mundo yo lo sabía y que nadie me iba a ver la cara de tonta y que nadie se iba a burlar de mí. Y con ese escepticismo y con esa defensa me salí de ahí y no quise escuchar más. Ese fue mi primer contacto con Herbalife. Después, en 1997, que se registró mi suegra en Herbalife, ella hacía tandas para vender fajas e hizo una tanda en la empresa, también ahí en el banco. Y fue, me midió una faja que no me quedaba, la más grande de sus fajas, no me quedaba. Y entonces ella me dijo que tenía unos productos con los que yo podía quemar grasa. Y yo dije, eso sí está bien, porque yo creo que sí tengo grasa. Casi 100 kilos pesaban en ese entonces, 90 y tantos. Y entonces le dije que sí quería los productos y me dijo, mira, si tú te tomas los productos y después los recomiendas, vas a tener un descuento y vas a llegar el momento que comas el producto gratis. Pero acuérdate que yo me sentía muy lista y yo dije, ay no, esta señora me quiere poner a vender. Todavía no era mi suegra, ni pensábamos que iba a ser mi suegra. Y entonces le dije que no, que muchas gracias, que lo que quería nada más era el producto. Y así, así empecé a tomar por primera vez Herbalife en 1997. Pero, ¿qué crees que no lo seguí tomando? No me gustó el sabor de la malteada, la tiré. Tuve obviamente algunos ajustes metabólicos, porque quiero que sepas que yo pesaba más de 90 kilos. Fumaba dos cajetillas de cigarro todos los días. Tomaba de dos a tres veces a la semana. Hubo una temporada que más días de esos a la semana. Y entonces, obviamente, pues mi metabolismo no era muy bueno. Y cuando tomó el producto, pues me quiso limpiar, ¿verdad? Pero no me gustó la limpieza, no me gustó el sabor de la malteada y la tiré. De esa forma y así, gordita, mi marido se enamoró de mí, yo de él. No sé cómo estuvo, si primero él de mí o yo de él primero. Pero el chiste es que nos enamoramos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me das la que sigue, este, Citlaly Porfis? Y fíjate que ya fue en ese momento cuando me acerqué más a la historia de Herbalife, a ver los productos de Herbalife, porque mi familia empieza en Herbalife, bueno, la familia de mi esposo. Ella es Evita Jurado, si la ven ahí, está con la señora Raquel Cortés. Ella es Evita Jurado. Ella es la iniciadora de esta maravillosa historia en la familia de Herbalife. Ella empezó a tomarse los productos porque tenía un problema de salud. Le iban a quitar su pie con una úlcera. Y el médico que la iba a operar le dijo que se tomaran los productos que tal vez podía ayudarse. Pues gracias a Dios así fue, salvó su pie. Ella, este, después tuvo otro problema de salud y se tuvo que un poquito jubilar de Herbalife. Pero llegó al equipo del presidente y es maravilloso porque hizo una labor bien bonita con mucha gente a la que ella contactó y ella inició este proyecto de Herbalife y gracias a ella, este, nosotros seguimos, trabajamos en Herbalife, mi esposo y yo por 14 años, desafortunada y tristemente fallecieron mis suegros y ellos le heredan la membresía de la presidencia a mi esposo y de esta manera estamos ahora trabajando, este, continuando, verdad, la promesa porque seguramente tú has oído que anunciamos en los homes, verdad, cuando yo escuchaba tan lejana esa promesa de que tú trabajas hoy y que puedes después heredarlo. Yo lo oía muy lejano, este, desafortunadamente lo vimos, pero bueno, la promesa de Herbalife es bella, es hermosa y así ha sido. Le damos a la que sigue, este, Ciflali, por favor. Y sí, con ella comenzó todo. Desafortunadamente, este, estamos viviendo esta situación. Pero fíjate que cuando yo escuché por primera vez de excesos y deficiencias en una universidad del éxito, en la apertura de una universidad del éxito que me hizo favor mi patrocinadora de invitarme, yo fui a esa clase y ese día, justo ese día, yo bañé a mi papá. Mi papá padecía de diabetes, mi mamá padecía de diabetes, los dos diabetes, presión alta, mucho antecedente de cáncer también en la familia. Y ese día yo bañé a mis papás. Y fíjate que mi papá ya no tenía su pie por la diabetes. Sin embargo, este, me, me decía, ay, hija, tú bañándome, tú como mujer, y pues uno lo hace con cariño y no piensa. Pero después de bañar a mi papá en esas condiciones, fui a esta clase y yo me puse a pensar, nos dicen los excesos y las deficiencias, y yo me puse a pensar, ¿quién me va a bañar a mí? Yo tengo ya dos hijos, en ese entonces ya tenía yo dos hijos, varones, y yo decía, ¿quién me va a bañar a mí? Y empecé a tomarme los productos, simplemente por no terminar como mi papá, ¿verdad? Sin un pie por la diabetes. Le damos a la que sigue, este, Ciclali, porfa. Y de esa manera empecé a hacer el producto, a tomar el producto. Yo estaba trabajando, este, yo me, yo me casé en el dos mil, en el dos mil, ellos son mis papás, este, mi papá, y gracias a Dios todavía tenía su pie, y bueno, gracias a Dios me entregaron en la iglesia y todo, muy felices ahí con mi esposo y mis papis. Le damos a la que sigue, Ciclali. Y yo me casé en el dos mil, y yo vi cómo la familia de mi esposo estaba mejorando económicamente. Y en esos tres años ellos cambiaron de casa, cambiaron de carro, cambiaron totalmente su estilo de vida, y yo en esos tres años estuve peor que nunca económicamente, y yo rogaba todos los días, este, por cambiar mi situación económica. Ese es el ambiente, si tú ves ahí esa foto, es con mis compañeras del banco. Ellas son mis mejores amigas por toda la vida, ¿verdad? Son amigas bien lindas que he tenido. Han sido constantemente mis amigas, pero ellas eran, ese era mi círculo de influencia cuando yo empecé en Herbalife, y ellas me decían, ¿cómo vas a vender Herbalife? ¿Tú cómo crees? Pero, pues, si no estás tan amolada para dedicarte a vender frasquitos, y la verdad no fueron así como un apoyo. Le damos a la que sigue, Ciclali, porque así es a veces, o sea, las personas que están cerca de ti a veces no creen tanto en el proyecto. Sin embargo, hicimos un equipo junto con mi esposo, con otras personas, que no eran mi círculo de influencias en ese momento. Empecé a conocer gente nueva, con esa gente empezamos a hacer organización, calificamos a muchos eventos como VIP, calificamos al mundo activo, calificamos al GET con esa organización, teníamos premios en los eventos, le damos a la que sigue, Ciclali, y la verdad es que cambió nuestra vida, porque sabes que yo vengo de un ambiente muy hostil. Yo vengo de un ambiente en donde me levantaban con gritos, me acostaban con gritos, y el ambiente en mi casa siempre era de mucha, de mucho como mucho estrés, mucho nerviosismo, no sé. Y Herbalas yo siento que me rescató de eso, y me ayudó a que mis hijos también no crecieran en ese ambiente, y de esa forma iniciamos una organización que nos ha llevado a conocer más gente, ¿verdad? Ahí está en uno de nuestros clubes, registrando gente, le damos a la que sigue, Ciclali. En este crecimiento de la organización y en este seguimiento en el negocio, estamos haciendo Universidad del Éxito, donde podemos, ¿verdad? Donde la gente quiere escuchar información, le damos a la que sigue, Ciclali. Ahí es una organización muy especial que tenemos con mi amiga Meche, que ha sido una persona increíble. Y bueno, cuando nos dan la oportunidad de ir a los tonos, a Estados Unidos, vimos en Carolina del Norte, la compañía, fuimos a visitar las manufactureras, también una promesa que nos hacían nuestros líderes por mucho tiempo, fue increíble conocer, entras a la manufacturera y huele a vainilla, delicioso, mi maldita preferida es la de vainilla, yo creo que por eso yo detectaba ese olor, le damos a la que sigue, y es bien bonito ver de dónde salen los productos, la verdad que sí. Entonces, después, fui con estos amigos increíbles, Marta y Beto Cruz, ellos nos ayudaron a realizar un proyecto que, bueno, aprendí yo con ellos, hacer un proyecto dentro de las capacitaciones que se llamaba Grupo de Enfoque. Con ese grupo de enfoque, desarrollamos nueve mayoristas, cuatro equipos del mundo, en un promedio de seis meses, fue maravilloso, le damos a la que sigue, Ciclali, por favor, con ese grupo de enfoque, teníamos, este, tuvimos esos resultados, y afortunadamente, mi hijo mayor empezó a hacer negocio con nosotros, este, esto es uno de los resultados que teníamos con los retos, hicimos, este, tenía un, tuvimos un crossfit, en donde él daba clases, pero quiero que pongas mucha atención en esta foto, todas las personas que hacían ejercicio ahí en el área verde que ves tú, ahí es la parte del ejercicio, todas esas personas tomaban la nutrición, todas esas personas tomaban la nutrición, no había una persona que nada más fuera a hacer ejercicio, y eso tiene que ver obviamente con el enfoque que tú le das, ¿verdad? Le damos a la que sigue, Ciclali, este, formamos equipos de retos, formamos equipos en el crossfit, formamos equipos de distribuidores, esto llevó a, a que mi hijo se hiciera aquí por el mundo activo, él, en dos años, se ganó las vacaciones internacionales, las de las Bahamas, ¿verdad? Y la verdad es que, esta foto la tengo como un recuerdo, de esos momentos, porque fue, fue muy bonito el ambiente que desarrollábamos, con la gente, asintiéndose agradecida por tomar el producto, le damos a la que sigue, Ciclali, y así nos fuimos, este, de vacaciones a, a Cancún, después se vino una, este, estuvimos también, estuvimos en eventos con nuestra líder, con nuestra gran líder, la señora Raquel Cortés, le damos a la que sigue, llevamos a gente a esos eventos, llevamos a la gente, porque es lo importante de un evento, llevar gente, y fíjate que ahí nosotros tuvimos una pausa en el negocio, de un tiempo, este, por cuestiones, tuvimos que ausentarnos un poco en el negocio, pero Dani, se recordó, le damos a la que sigue, Ciclali, que tenía una amistad muy bonita con, con Cindy, nuestro equipo de presidente, y bueno, se acercó a ella, y empezamos ahora, de nuevo a capacitarnos, gracias a, a nuestra líder Angie, que nos ha abierto las puertas, para capacitarnos, y a nuestra preciosa Prezi, mi Prezi, Cindy, que nos ayudó aquí, a, a capacitarnos, le damos a la que sigue, y entonces, así empezamos a, este, de nuevo a capacitarnos, y a seguir con esto, en este, en la actualidad, esto es parte de lo que es mi familia, bueno, falta mi esposo, porque él sacó la foto, pero también se le quiere, ya sabe, este, esto es mi familia, esto es lo que hemos logrado, en Herbalife, en estos años, una familia, feliz, y que la verdad, es el, es a lo mejor, lo que más, yo anhelaba, tener a mis hijos, en un ambiente bonito, crear a mis hijos, en un ambiente bonito, y no es fácil, si estás, en otra empresa, verdad, no es fácil, porque imagínate, yo en el banco, los dejaba dormidos, y llegaba, y los encontraba dormidos, no convivía con ellos, de la familia, que me hacía a favor, de cuidarlos, solo recibía quejas, sobre todo, de que se habían portado mal, que se habían hecho eso, que se habían hecho lo otro, y no convivía con mis hijos, Herbalife, me dio la oportunidad, de verlos crecer, sobre todo, de chiquito, yo le decía, todas las mañanas, cuando lo llevaba a la primaria, hijo, tú, este, tienes un día bien bonito, está el sol bien bonito, eres el mejor del mundo, y luego, lo acosté, al otro día, estaba nublado, y le decía, hijo, mira, está nublado, no vas a tener calor, es el mejor del mundo, y ese niño, a los 12 años, fue a una competencia, le gustaba la robótica, estuvo mucho tiempo en eso, y fue a una competencia, a San Luis Missouri, y qué crees, fue el mejor del mundo, calificó como primer lugar, y eso es precisamente, yo creo, que yo no lo hubiera tenido, fuera de Herbalife, esas experiencias, no las hubiera tenido, fuera de Herbalife, es maravilloso, de verdad, crear a tus hijos, en este ambiente, le damos la que sigue, y pues cuando, cuando empezó, mi historia de Herbalife, este, yo lo único que quería, era 5 mil pesos más, yo pesaba 120 kilos, no me importaba ya mi peso, porque, créeme que llegué a pesar 120 kilos, pero no, no fue gratis, o sea, yo hacía todo, por bajar de peso, no llegué de repente, yo hacía todo, por bajar de peso, yo hice dieta, yo fui a nutriólogos, quienes somos de aquí, de Toluca, conocen al doctor, Coyoli, de ahí, de 5 de mayo, al doctor, Leocoldo, de Juan Álvarez, las clínicas, de ahí, de Pilares, me las sé de pie a cabeza, el doctor, este, Chayamichan, que estaba aquí, en Felipe Villanueva, yo iba a todos los lugares, que había, para bajar de peso, yo hacía muchas cosas, para bajar de peso, este, dietas, ejercicios, sin embargo, no bajaba, cada vez subía más, y subía más, y después, muchas personas me dicen, oye, y tu foto, pues yo la verdad, respeto a quien se saque, fotos muy gordito, pero yo cuando empecé a rebasar, esa foto que viste al inicio, fue la última que me saqué, porque me veía, me veía muy, muy mal, y yo no quería, sacarme más fotos, entonces cuando salía una cámara, yo me escondía, ¿verdad? entonces empecé a hacer el negocio, de forma directa, de contacto directo, mi círculo de influencia, no quiso nada conmigo, porque imagínate, Lina, la fiestera, la que comía mal, la que invitaba, el todo, bueno, bebidas alquiler, decirte qué marca, la que invitaba a las botellas, y todo, ahora les iba a hablar de nutrición, pues no, no fue fácil con mi círculo de influencia, entonces yo empecé a trabajar, todo, todo lo hice, y lo he hecho hasta la fecha, con gente que no conozco, porque muchas personas dicen, es que no conozco a nadie, no, decimos que no conocemos a nadie, porque nos da pena decirle a la gente, que conocemos, pero realmente, porque ellos nos conocen a nosotros, entonces, empecé a hacer el negocio, con gente que no conozco, y llegamos a este, a varios, a hacer varios clubes de nutrición, yo quiero que sepas, que lo primero que vi, en el balay, que me llamó la atención, fue la libertad financiera, entonces yo estudié, un poquito de los libros, de audios, de gente que conoce, acerca de la libertad financiera, y que la tiene, no que la habla, que la tiene, y dice, lo principal, para que tú tengas libertad financiera, son cinco puntos, el primero, un negocio propio, el segundo, que sea un producto, de gran demanda, el tercero, que sea un producto, de un precio competitivo, que sea un producto, de garantía, de cien por ciento, y que sea un negocio, con un nivel de duplicación, es un negocio propio, el balay, es un producto, de gran demanda, porque todos necesitamos, nutrición, todos, los enfermos, los sanos, los gordos, los flacos, los jóvenes, los viejos, todos necesitamos, este, nutrición, es un negocio competitivo, gracias a Dios, por los clubes de nutrición, ¿por qué? Porque el precio, que se paga por la nutrición, todos los días, es un precio competitivo, si tú te pusieras, en un plato, todos los nutrientes, que tiene tu desayuno, de la nutrición, que tomas en un club de nutrición, ese platito, te saldría, en más de doscientos, cincuenta pesos, con todos los nutrientes, entonces aquí, con los setenta y cinco, ochenta y cinco pesos, tú te desayunas, y estás, con todos los nutrientes, que necesita tu cuerpo, o sea, es súper económico, de fácil acceso, también, es un producto, con garantía de cien por ciento, y no lo digo yo, lo dice la regla de oro, cuando te registras, dice que si el producto, no te funciona, que si el negocio, no te funciona, tienes una garantía, de cien por ciento, es una empresa, increíble, y un negocio de nivel de duplicación, ¿por qué? Porque yo no podría atender, a más de dos mil personas, en una mañana, ¿verdad que no? Entonces, te ayudas de otras personas, le damos a la que sigue, Clali, por favor, y entonces, nosotros tenemos aquí, un nivel de duplicación, en este concepto, y en este modelo de negocios, que se llama club de nutrición, le damos a la que sigue, Clali, el club de nutrición, es un lugar, en donde tú debes de hacer sentir, a gusto a la gente, ¿verdad? Aquí, aquí si quieres darle, este captura de pantalla, ¿cómo puedes abrir un club? Aunque son términos, que vienen en el catálogo, en el manual de, en el manual de clubes de nutrición, ¿verdad? Debes de ser distribuidor, miren, a mí me da mucha, tristeza, escuchar, cuando una persona, tiene que dejar su club de nutrición, por el motivo que sea, y dice, es que me ayudó, mi vecina a atenderlo, y si tu vecina, no es distribuidora de Herbalife, no cree en el proyecto, debe ser una persona, que esté apasionada, con el producto, y que crea en el proyecto, la que atiende, el club de nutrición, son indicaciones, y créeme, que vale la pena, que lo hagas, como son las indicaciones, del manual, una persona, que es distribuidor, de club, de distribuidor, independiente de Herbalife, es el que puede atender, el club de nutrición, cuando nosotros tenemos, a un becario, verdad, a una persona, pues normalmente la registramos, o sea, va a ser el becario de mi club, pero está registrado, y está aquí el proceso de aprender, pero está registrado, es un distribuidor, verdad, y debemos de capacitarlo, nuestro club de nutrición, tenemos que tener capacitación, debemos de ser distribuidores de Herbalife, tenemos que tener capacitación, y tenemos que tener producto, lo principal es el producto, no es posible que tú gastes, por ejemplo, 20 mil pesos, en pintar tu local, y gastes 3 mil pesos, en producto, es incongruente, porque tú no vas a vender, paredes pintadas, busca primero, tener tu producto, mínimo mil puntos, pero si no puedes los mil, lo máximo que se pueda, que tengas los insumos suficientes, yo te digo una cosa, ¿cuántos desayunos, yo estaba por ejemplo, estoy en el club que tengo, es este, parada de camión, y entonces, yo quisiera vender, 30 test, a todas las personas que van pasando, para tomar su camión, yo quisiera venderles 30 test, y resulta, que tengo nada más, tres vasos desechables, como que ahí no va, ¿verdad? O sea, no va la cuenta, quiero vender 30 test, y nada más tengo, tres vasos desechables, hay que tener los insumos, suficientes, tú tienes que tener, lo que está en tu mente, vender, en grande, ¿sí? Les decía a una persona, a veces no tiene producto, y me dice, oye, no ha venido nadie, le digo, y has de estar feliz, porque, cuando ves que no tienes té, cuando ves que no tienes aloe, dices, pues, que ojalá que no venga nadie, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tener, producto, principalmente tus insumos, proyectados en lo que necesitas vender, en lo que quieres vender, le damos la que sigue, Ciclali, por favor, ahorita te voy a hablar un poquito de las cuentas, para que tú, para que tú más o menos, este, sepas cuánto es lo que necesitas vender, le damos a la que sigue, Ciclali, por favor, hay varios tipos de clubes, ¿verdad? el casero, el que está en el local, el fit club, y el protein club, ¿verdad? este, todos empiezan con una invitación, todos, los ingredientes principales del club, son la actitud de la afición, con una mentalidad correcta, esto es muy importante, la actitud, ¿por qué es importante la actitud? yo he conocido personas, que me hablan de, yo iba a un club, pero la persona que estaba ahí, casi, casi me dice, ¿qué quiere? y váyase, o sea, la actitud correcta, es aquella actitud, que tú tendrías, con una persona, que quieres que te vuelva a ver, o sea, yo pienso que debe de ser así, como cuando empiezas de novia, ¿no? cuando conoces a un cliente nuevo, pues sea, se galante con, con ese cliente, y, y ofrécele el producto con alegría, y ofrécele su desayuno, así se tome un aloe, tenía un cliente, en uno de mis clubes, que pasaba, y me pedía un aloe, y yo se lo daba tan contenta, le daba su aloe, y me decía un amigo un día, oye, pero en ese entonces, costaba el aloe 10 pesos, ¿no? ¿por qué le das 10 pesos? o sea, le estás vendiendo 10 pesos, y bien contenta, porque un día va a ser mi distribuidor, le decía, y bueno, él no, pero, su esposa sí fue mi distribuidora, le damos a la que sigue, Citlaly, por favor, esa es la actitud correcta, ¿no? La actitud es más que nada, es cómo me gustaría que me trataran a mí, así trato yo, eso es lo importante, le damos a la que sigue, y bueno, y bueno, empezamos con buscar el lugar, ¿verdad? Debe ser un lugar que siempre esté limpio, este, no debes de tener mascotas ahí, y tampoco sería bueno que permitieras el acceso a mascotas, a mí, por ejemplo, los animales no me gusta maltratarlos, pero no me gusta tenerlos cerca, pero no me gusta tenerlos cerca, entonces, si entra un cliente con su perrito, ya se me, ya estoy ahí como un poco incómoda, entonces, pues, procura que no, que no, que tus clientes también no se ofendan, pero que no, no accesen con animalitos, la preparación, muchachos, por favor, denles a la gente lo que les pagan, ellos te pagan tu aloe, ellos te pagan tu té, ellos te pagan tu malteada, sirvan las medidas correctas, exactas, y un poquito más, siempre es correcto, exacto, y un poquito más, tampoco se trata de regalar nuestro producto, pero sí, de darle a la gente lo que nos paga, la limpieza, miren, a veces, yo veo botes vacíos, este, y yo no sé si se acaba de ensuciar, o tiene muchos días sucios, entonces, veo la cuchara sucia, y yo no sé si se acaba de ensuciar, o tiene muchos días sucia, de hecho, puedes tener una cucharita para tu té, una cucharita para tu malteada, este, hay malteadas que ensucian un poquito más, como la de choco avellana, ¿verdad? Y puedes tener dos o tres cucharitas, para que se vea limpio, porque luego usan una cuchara para todos, para todo, y pues, el polvo de la choco avellana, como que se pega un poquito más, y entonces, ya usas la de vainilla, y ya no sé si está sucia, la cuchara o no, entonces, procuren eso, sí, tener de todos los sabores, cuidar que las personas, su malteada les sepa lo que te está pidiendo, y la presentación de la malteada, ¿verdad? le damos a la que sigue, le damos a la que sigue, por favor, le damos a la que sigue, todo esto es muy importante, para que tu club esté bien, para que tus clientes estén bien, ¿verdad? y para que tú estés como feliz dando un buen servicio, miren, aquí les quiero platicar de esto, atención al cliente, como plataforma de calidad, fíjate bien lo que quiere decir esto, este es un concepto que han usado, o usaban muchas empresas, acerca de la atención al público, y entonces, las empresas dicen, tú debes de atender al cliente perfectamente bien, pero aquí en la empresa, también hay otros compañeros, en mi caso en el banco, ¿verdad? tenía, yo era cajera, y tenía compañeras cajeras, entonces, la atención al cliente, como plataforma de calidad, significa, que yo voy a atender a todos los que están a mi alrededor, como si fueran un cliente VIP, un cliente VIP, entonces, si viene mi cliente de ayer, que nada más se tomó un aloe, ¿cómo lo voy a atender? como un cliente VIP, ¿sí? ni le voy a dar el agua más caliente o más fría, sino como me la pida, ni le voy a dar poquito agua o mucha agua, sino lo que me pida de agua, no le voy a dar un vaso sucio, sino un vaso limpio, a todos los clientes, los tienes que atender como si fueran VIP, porque, ¿cómo te gustaría que te atendieran a ti? de la misma forma, ¿no? ¿verdad que sí, Carlita? Carla Maravilla, ¿quieres decir Carla Maravilla? qué bueno que estás de acuerdo conmigo, de eso se trata, de atender a todas las personas, como si fueran VIP, de hecho, cuando estamos en un sistema de capacitación, todos nuestros compañeros, son nuestros clientes, todos, aunque sean distribuidores de otra organización, son nuestros clientes, entonces, tenemos que atender a todas las personas que nos rodean, con alegría, con empatía, con comprensión, ¿verdad? con dignidad, y darles a la gente exactamente lo que dicen, miren, yo, por ejemplo, a mí me encanta la matriada de Herbalife, me encanta la matriada de Herbalife, y a mí nadie, nunca me va a decir que Herbalife hace daño, jamás, no le voy a creer, pero, ¿qué crees? que tengo un poco de sensibilidad, al sabor de la piña, y el coco juntos, entonces, cuando yo como un dulce, de piña con coco, me da un poco de jaqueca, ¿qué crees que pasa cuando tomo la matriada, de piña coco? pues, me da un poco de jaqueca, pero no es la matriada, es el sabor, esa combinación, no sé por qué, dice la doctora Rocío Medina, hay muchas personas sensibles a muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, yo no soy alética, a los ingredientes, porque esa es la nutrición que todas las personas necesitan, no puede haber nadie aléctico, a lo mejor sí, pero el sabor peculiar de la piña colada, me da un poco de dolor de cabeza, ¿por qué te platico esto? Porque viajé, viajé a otro estado, y entonces, pedí una malteada de vainilla, y mi compañera del club, no tenía, este, malteada de vainilla, y se le hizo muy fácil, hacerme mi malteada de piña colada, entonces, yo tuve dolor de cabeza, un ratito, ¿verdad? Entonces, yo identifiqué el dolor, y tomé lo que sé, que me quité el dolor, y ya, pero lo que te estoy diciendo con esto, es que si no tienes, lo que te están pidiendo, no engañes al cliente, dile, ¿sabe qué? Hoy no lo tengo, pero mañana lo tengo, y se lo voy a dar gratis, porque hoy no lo tuve, por ejemplo, no tengo TNRG natural, y le das T verde, no, dile, ¿sabe qué tengo TNRG de manzana? Hoy se lo voy a decir, y mañana, le prometo que tengo natural, y se lo doy, y se lo voy a dar gratis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una forma, de dar un buen servicio, ¿sí? Nosotros tenemos, esta necesidad, de dar un buen servicio, cuando tu cliente llegue, al club, y lo pesa, y lo hace sentir especial, y lo tienes en un cuaderno, o en una hoja, en el banco teníamos, un rotafolio, por las fechas, o sea, poníamos del 1 al 30, y hoy le toca el vencimiento, por ejemplo, a Benny, y yo lo tenía, en el día 22, entonces, lo que hace, lo que hago en el club, es que tengo, por ejemplo, a Lore, ¿verdad? Tengo, a Carla, en el día 22, y dentro de 10 días, le voy a hacer, la voy a volver a pesar, porque me gusta pesar a la gente, que vean un resultado, que sepan que estoy al pendiente de ella, y que le, le recomendé, por ejemplo, yo pongo, este, Carla, te recomendé, el 22 de julio, te recomendé el celuloso, y me voy, y lo pongo 10 días después, en el día 2 de agosto, y entonces, el día 2 de agosto, me sale Carlita otra vez, oye, no te has tomado el celuloso, pero, ¿cómo te has sentido? Aumentamos el agua, aumentamos aloe, ¿sí me entienden? El chiste es que la gente, se siente especial, eso puede ser tu plus, en el club, hacer sentir a la gente especial, que no llegan por un té, que no llegan por una manpiada, que no llegan a contarte el chisme, o bueno, que te lo cuenten rápido, porque si nos gusta el chisme, ¿verdad? Que te lo cuenten rápido, pero, que tú sí lo eres, si nos gusta, pero que tú estés concentrado, en sus resultados, porque ellos a eso van, nada más que ellos no lo saben, el que lo sabe eres tú, el que persigue los resultados de ellos, eres tú, y entonces, tú tienes en tu libreta, por día, o por un folder, por día, las personas que vas pesando, pesa a tu gente, si no tienes báscula, míreles la cintura, con eso es suficiente, hazles un seguimiento, de que, oye, te acuerdas, cuando entraste conmigo, cómo te daban gripas, te acuerdas, cuando entraste conmigo, cómo te dolía la cabeza, y me dices, oye linda, cómo te acuerdas, pues es que hoy en la mañana, por así decirlo, tu expediente, ¿no? Vi tu expediente, y yo les recomiendo mucho, que usen eso, como, como la información, de lo que le han recomendado, las promociones, recuérdale, tal día voy a hacer una promoción, este, dale premios, invítalos a los retos, ¿sí? Le damos a la que sigue, Citlaly, por favor, y el chiste es que tú tengas una comunicación de empatía con la gente, que la gente sabe, que sepa que te interesa, ¿ok? Esto es muy importante para mí, ¿sí? Hay una cosa que se llama calidad, la calidad, es una cosa que nosotros sabemos mucho exigir, pero no sabemos mucho dar, por ejemplo, calidad, calidad, el concepto de calidad, calidad, ahí le puedes sacar captura a la imagen, es 100% bien, a la primera y justo a tiempo, voy a poner un ejemplo, hoy es cumpleaños de tu hijo, y pediste a las 6 de la tarde, tres pizzas, para que el niño conviviera con sus amiguitos, y entonces, no llegan a las 6, las pizzas, llegan a las 6 y media, ¿fue justo a tiempo? ¿Verdad que no fue justo a tiempo? Pero tú te enojas con el pizzero y dices, es que no estás a tiempo, acuérdate, concepto de calidad, 100% bien, a la primera y justo a tiempo, si no llegó a las 6 y media, no fue justo a tiempo, y tú te enojas, pero si yo llego a tu club, que tienes el horario de las 7 y media, y vas abriendo la cortina, cuando yo llego 7.45, y pones a calentar el agua en ese momento, también tienes calidad en tu servicio, la calidad la exigimos, pero no la damos igual, ¿sí? 100% bien, a la primera y justo a tiempo, 100% bien, imagínate que tú pides las pizzas, de pepperoni, y te las dan, unas de pepperoni, y unas hawaianas, porque no dio tiempo que se cocieran, fue 100% bien, llegaron puntuales a las 6, pero no fue 100% bien, a la primera, y justo a tiempo, ¿qué hacemos? Le pedimos el té a la señora, no le preguntamos, si lo quiere muy caliente o muy frío, se lo damos caliente, y la señora, ay, me quemé, es que te lo pedí más frío, y tú le dices, se lo cambio, a mí me ha pasado, que siempre que yo le digo a un cliente, te lo cambio, me dice, ¿qué? No, así déjalo, gracias, porque no fue a la primera, entonces, les recomiendo, que siempre usen comandas, ustedes han ido a McDonald's, ¿verdad que primero hacen la orden? Primero hacen la orden, yo sé que sí, Lore, pero primero hacen la orden, ¿sí? Primero les preguntan, ¿qué quieren? Y hasta les cobran, y después, les sirven, y nosotros, a veces ya creemos que, yo por ejemplo, llega gente que me dice, hoy quiero mi té, tibiecito, ayer lo quería caliente, y yo ya se lo di caliente, no, o sea, la gente hay que preguntarle, y la gente es bien linda, te dice, igual que siempre, ah, por eso, bien calientito, ¿verdad? Y le repito, y le repito, no importa, hoy con una broma, le digo, ay, sí, bien calientito, como ayer, ¿verdad? Hoy con una broma, le digo, hoy frío, ¿por qué hace calor? No, 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 calientito, entonces, siempre tú buscas la mejor palabra, la mejor manera, para llegar, a la gente, y empatizar con ella, porque el hecho que venga mañana, tiene que ver con cómo lo trataste hoy, así de sencillo, ¿ustedes tienen engargolado? ¿Sí usan su engargolado? ¿verdad? 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 Cuando anoto aquí, cuando llega la persona, le pregunto de todo, ¿sí? Yo solo les trato de dar un valor agregado en su tiempo, si la persona llegó antes que otra persona, no la brinco, a mí me enseñaron mucho eso, porque en el banco llegaba una persona, y si la atendías después que la otra que había llegado, pues casi te corrían, entonces tienes que desarrollar ahí la habilidad, para hacer, integrar a la persona que acaba de llegar, pero para atenderla conforme va llegando, claro, si tienes todas las licuadoras prendidas, si llega una persona por un té, pues le vas a dar el té, pero tienes que respetar el orden que va llegando la gente, yo se lo digo a ustedes, porque yo sé que ustedes tienen mucha gente en su club, y si no la tienen, la van a tener, porque van a atender también a la gente en sus clubes, que los van a recomendar, ¿sí? Yo he volanteado mucho, yo volanteo mucho en mis clubes, siempre he volanteado para tener gente en mis clubes, pero no me llega tanta gente por el volante, como por la recomendación, me llega más gente recomendada de mis clubes, que de mis volantes, porque lo que trato de hacer es sentirte bien, y cuando alguien me pregunta, es que fíjate que a mi mamá le duelen los huesos, y le tronaron tres veces, ¿sabes qué? Tráimela, o si quieres la voy a ver, oye, y al otro día, oye, y tu mami, ¿cómo siguió? ¿De qué, Lina? Pues me dijiste que le dolían sus huesos, ah, sí, es cierto, o sea, tienes que estar en todo, yo padezco de muy mala memoria, pero cuando le digo a la gente su nombre, viéndola a los ojos, ya me lo aprendí, ¿sí? Yo veo a las personas a los ojos y les repito su nombre, y ya me aprendí su nombre, y entonces estoy muy, este, muy consciente de lo que la gente va necesitando, en el transcurso de que está conmigo, ¿verdad? Entonces, tú debes de tener mucha buena intención con las personas, y que la gente sepa que contigo van a tener un extra, que tú vas a dar tu 100% bien a la primera y justo a tiempo. Si te aprendiste ese concepto, le damos a la que sigue, si, Lali, por favor. Entonces, de esto se trata, ahora, a mí me gustaría que el éxito en tu negocio fuera redondo. Me dio mucha tristeza escuchar a una persona que me decía, es que yo conozco muchas niñas que tienen, este, muchas señoras, ¿verdad? Que tienen clase de zumba, pero no tienen éxito en Herbalay, porque tienen un tecito, tienen una malteadita, tienen un tecito, una malteadita, un aloicito, y, y yo no les veo que prosperen. Y yo digo, pues sí, no prosperan, por falta de administración. Porque si tú tenías, diez malteadas, cuatro aloes, y seis test, y ya los vendiste, debes de volver a tenerlos. Si, si no quieres comprar más, que sería lo obvio, pues debes de volver a tenerlos, por lo menos lo que, con lo que empezaste. Y ahí, te estoy dando, una nota muy importante. Administra tu negocio. Administrate tú. Anota, todos tus gastos que tienes el día de hoy. Mira, yo sé que tú ya tienes tu club de hace tres días, de hace diez años, no sé, pero vuelve a empezar. Si no te están saliendo las cuentas, vuelve a empezar. Y piensa, de qué vivías antes del club. Y procura que hasta que tu club no te dé, como utilidad, ese, ese dinero que tú gastabas, o que tú hacías, o con el que tú vivías, hasta ese momento gasta de tu club. No gastes antes. Me dice mi amiga, y tronó su club, tronó su club. ¿Por qué? Porque el señor le daba su gasto, y ella compraba producto. Y entonces, todos los días, la utilidad del club, era su gasto. Así no se hacen las cosas. Así no se hace. En el libro de, en el libro del hombre más rico de Babilonia, si ya lo has leído, este, vuélvelo a leer. Pero si ya lo has leído, a lo mejor entendiste lo mismo que yo entendí. Cuando el dinero tiene un destino, y tú lo desvías, ya no vuelve el dinero a ese destino. Respeta el dinero. El dinero del club es dinero del club. El dinero de tu gasto es dinero del gasto. ¿Sí? Respeten su negocio, para que su negocio lo respete a ustedes. El engargolado es imprescindible, porque es un ejercicio mental, de darnos cuenta. En el engargolado, hay una hoja al principio que dice actividad diaria. Esa hoja es para que te des cuenta, los días que volanteas, los días que no volanteas, y ahí hasta arriba yo le pongo, propósito de mis 30 días, 100 volantes diarios. Y entonces le anoto, hoy 22, este, 30 volantes. ayer, ayer 19, ayer 21, este, 100 volantes, sí, los 100. ¿Sí me explico? Esa, esa hoja, es para que tú te des cuenta de lo que te falta hacer, porque como patrocinadora, a mí me gusta decirles a mis distribuidoras un poquito lo que deben de hacer, porque lo más importante es lo que tengas que hacer. Pero yo te digo, no faltes a tus capacitaciones, no faltes a tus eventos, no puedes faltar. Resurte siempre que tengas dinero, resurte antes de gastar, haz bien tus cuentas, haz tu engargolado. Y luego voy y me dicen, es que no me está yendo tan bien. Y yo le pregunto, ¿hiciste lo que te dije? Dice no. Y yo, ay, qué bueno, porque si no yo tendría la culpa. ¿Verdad? Si yo te digo, ve a la capacitación y no vas, si yo te digo, volantea a 100, invita, mete a 10, cierra a 3, y no lo haces, pues entonces, si te digo, lleva tus cuentas, tu número, son 25, dentro del club, yendo a tocar puertas, hablándole a las amigas, duplicándolo con una persona. Yo tenía un, tengo una clienta aquí en el club, que le encanta mi malteada. No sé por qué es la única, porque no soy muy buena para prepararla, pero le encanta mi malteada. Y le encanta tanto que siempre hago que repita malteada. ¿Verdad? Entonces, eso tú puedes hacer, bueno, ya a lo mejor ya llevo dos con ella, ¿verdad? Y luego le digo, dice, pero qué hago con este, qué hago con mi esposo que no quiere venir, pues llévales usted. Y le invitas allá a su nutrición. Entonces, ya estás sumando, sumando, consumos a tu club. Porque lo principal es que tu engargolado se llene de gente, de gente que estás atendiendo, ¿sí? Tu engargolado es, si tienes club, si no tienes club, si haces club satelital, si tienes fit club, si tienes fit club, tienes que vender producto. Si tienes fit club, porque te vas a cansar de hacer ejercicio, te vas a cansar. Lo más importante es que vendas producto, porque los resultados mágicos en las personas son con producto. De verdad. Yo perdí 36 kilos en mis primeros seis meses y no hice ejercicio. ¿Que lo recomiendo? Claro que sí. Estoy ahorita ahí tratando de hacer ejercicio. No soy buena para el ejercicio, no me anda gustando tanto, pero lo voy a hacer porque sé que me conviene, ¿verdad? Entonces, iniciamos a hacer ejercicio. Sin embargo, lo único que nos va a ayudar a tener salud es lo que comemos. Lo único que nos va a mantener en un buen peso es lo que comemos, ¿sí? Entonces, hay que convencer a las personas con nuestro testimonio, ¿verdad? Del producto. Cuando estemos haciendo ejercicio, comer el producto. La verdad es que fue un placer estar con ustedes. Espero que les haya servido esta información. Me vuelvo a despedir con mi nombre. Mi nombre es Lina Martínez. Todas sus órdenes. Por ahí nos podemos inscribir en el grupo. A muchos de ustedes los he visto en el grupo. Es un placer comentar con ustedes estas cosas. Espero que les sirvan. Saludos preciosas.